Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de Europa Universalis 4, gente Bienvenidos de vuelta a nuestra aventura Empezó con Borgoña, ahora ya con Lotharingia Y aquí veis nuestra maravillosa Lotharingia Que está enorme, está gordita, gordita Y vamos a seguir tal y como lo dejamos en el episodio anterior, ¿vale? A ver, al final del episodio anterior lo último que hicimos fue Coger las tecnologías, que vamos un poco adelantado, pero bueno Y ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo no tenemos gran cosa que hacer, ¿vale? Porque las únicas misiones que nos quedan es tomar esta parte de aquí de Venecia Y tomar esta parte de aquí de Venecia, son las dos únicas misiones que nos quedan Vamos a intentar hacerlo en una sola guerra Y la cosa está en que se complicó un poco porque España le ha garantizado la independencia a Venecia Entonces, bueno, veremos qué podemos hacer, cómo nos podemos mover En cualquier caso para eso quedan 8 años No sé si surgirán cositas antes, espero que sí Porque tampoco me apetece atacar a mis aliados, ¿sabes? No me iba a poner a atacar a Polonia o a Dinamarca, que son mis aliados No tendría mucho sentido, no tendría nada que hacer Tampoco España, ¿vale? Tampoco me apetece atacar a España porque, total, si vamos a tener que entrar en guerras con ellos Cuando lo de Venecia, pues vamos a dejarlo ahí No vamos a estar un poco calentando mucho más Y entonces, pues vamos a esperar Vamos a seguir Y ahora, en cuanto podamos hacer algo O surja alguna cosa que nos podamos mover Pues volvemos y le damos candela Vamos muy por delante, pero vamos a coger ya la tecnología de nivel 31, ¿vale? Porque ya estoy un poco cansado de desarrollar De un montón de años desarrollando Y seguimos en la guerra de Turquía revolucionaria, ¿vale? A ver si Polonia termina esta guerra de una vez O si no me voy a terminar saliendo porque me estoy cansando Así que, o Polonia se sale, le voy a dar un año En un año o se sale o me salgo yo Ya está, se acabó Terminamos ya todas las tecnologías, ¿vale? Ya no hay más tecnologías Hemos completado el 100% de todas las tecnologías que tiene el juego Así que, como digo, le voy a dar un año a Polonia Y si no se sale de esta guerra Me salgo yo y ataco a Lituania mismamente Para que venga Venecia Ha llegado nuestro momento Se ha terminado la guerra con el Otomano Y vamos pa'lante Que, por cierto, ya vuelve a ser el Otomano, ¿vale? Ya no es Turquía revolucionaria Le han quitado la revolución Así que, nosotros vamos pa'lante Contra Venecia, España y Lituania En principio tenemos mucho, mucho que perder Tenemos mucho que perder ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que si España no tiene mucho ejército En lo que es la península Y logramos echarlo rápido Pues perdería toda la fuerza, ¿vale? Entonces, esa va a ser la idea La idea va a ser intentar echar a España rápido Para esto, lo primero, perdón Quería hacer una reclamación Quería hacer una reclamación aquí En Caler Que es donde tienen el centro de revolución No puedo pedir Caler No puedo pedir Caler ¿Por qué? Bueno, claro Porque no tengo como hacer No tengo como hacer núcleo, ¿verdad? Creo que esto puede tener que ver El hecho de que no tenga como hacer núcleo Puede tener algo que ver con esto Sasari Bueno, si no le podemos pedir Menorca Le podemos reclamar Menorca, si no Sí, le vamos a reclamar Menorca Vale Le vamos a reclamar Menorca Y nos vamos ya para la guerra Vale, perfecto Nos vamos ya para la guerra contra Venecia Contra España Contra todo el mundo Let's go Esto puede ser una guerra enorme Y nos puede salir muy muy mal Básicamente porque tenemos la fe de perder en número O Si echamos a España rápido Puede ser una guerra más o menos cómoda Vamos a llamar a Dinamarca y a Hungría Por supuesto Polonia no lo podemos llamar Porque le hemos hecho romper la alianza con Venecia Así que ahí no tenemos mucho que rascar Y la cosa también está Va a estar en la flota, ¿vale? El tema flota va a ser muy importante Si logramos dominar el tema marítimo En la costa de aquí de la península Pues no podría desembarcar tropas de España Lo cual nos podría venir bastante bien Pero todo va a depender Porque no sé No sé el ejército que tiene ahí Y aquí, ¿vale? En toda esta parte de aquí No sé el ejército que tiene Entonces todo eso está por ver Hasta ahora es pura fantasía Venga, imperialismo Y nos vamos Nos vamos Cruzad los dedos, chavales Let's go Cruzadme esos deditos Cruzadme esos deditos Porque esto va a ser interesante A ver Estos 75 para acá 40 acá para acá Estos 75 están sin general Espérate, espérate, espérate Vale, este me gusta Para allá Y aquí tampoco tenemos general Espérate, ¿aquí arriba tenemos? Sí Vale, los hijos del hotel Vamos a ver por aquí Los hijos del hotel Este Vale, este se lo podemos poner A estos 40 acá Para tirar para acá Y ya todo lo demás Bueno, estos 75 acá Que también van sin general Tío, estamos muy mal, ¿eh? Tenemos demasiados generales Pero claro Yo que sé Le podemos poner esto de aquí, ¿no? Podemos poner esta Mismamente Para llevar a cabo aquí El aseo de Friuli Vamos a ir así Yo creo que así vamos bien Centrando lo principal en España Y ahora Barquitos Barquitos a mí Barquitos a mí Let's go Vale, acabamos de liquidar Un ejército Uh, acabamos de liquidar Aquí un ejército Bueno, bueno De Venecia, ¿eh? Bastante tocho Bastante tocho Y el tema Barquitos El tema Barquitos Lo podríamos poner En patrulla ¿Dónde está patrullando, tío? Vale, ahí Perfecto Vale, la vamos a dejar ahí patrullando Que haga sus cositas Y nosotros Importante, importante Yo creo empezar a hacer brechas En los asedios de España Va a ser brutal Si no Aquí no Porque tenemos un 35% Vamos sobrado Pero donde no vayamos tan sobrado Vamos a empezar a hacer brechas Sobre todo en la parte de España ¿Eh? La parte de Venecia No me preocupa tanto Pero sobre todo La parte de España La parte de España Importante que la dejemos liquidada De hecho, mira Aquí tenemos todos los ejércitos De refuerzo En cuanto podamos hacer hueco Vamos a ir entrando De hecho, aquí Aquí puedo entrar en Vincaya Claro, aquí puedo llegar a Burgos ¿Qué cojones? Uh, espérate, espérate Espérate, espérate 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 que aquí hay mucha gente Primo Espérate que aquí hay un montón de gente Espérate que aquí hay un puñal de gente enorme No sé Si traerme estos 71k Creo que también me los voy a traer Creo que también me los voy a traer Para aquí abajo Para el mañac A ver Aquí tenemos cuánto Ciento y pico k Si, aquí tenemos 100 y pico k Esto puede ser enorme A ver dónde quieren entrarme exactamente Creo que aquí Tiene toda la pinta, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que vienen para acá No sé a cuál de ellos Pero vienen para acá, seguro Vale, terminamos el asedio de Navarra Perfecto Vente para acá Vente para acá Apóyame aquí Apóyame aquí 57k 40k 46k Estos 70 más los otros 75 Yo creo que podríamos entrar estos 40k De aquí en medio Más o menos rápido Pero claro Entonces igual me entran ellos en Burgo ¿Sabéis? Aquí podemos entrar yo creo Ah, no puedo moverme aquí Pero aquí sí Al Pirineo sí ¿Qué es lo que pasa? Que el Pirineo son montañas Puede ser un poco doloroso Pero yo creo que merece la pena Aunque sean montañas Yo creo que merece mucho la pena Vale, aquí está todo el mundo tomando cosas, ¿no? Sí, aquí está todo el mundo tomando cosas Vale, pues mira Vente para acá Vente para Cili O bueno, aquí Vente para acá Vamos a seguir con nuestros asedios Y nuestras cosas Tú vente para Cili Lo que más me preocupa Lógicamente es la parte de Castilla ¿Eh? Por eso estoy aquí más centrado Más que nada Vale, Burgo es terminado ¿Ahora qué? Ahora es una gran pregunta ¿Ahora qué hacemos? ¿Entramos aquí? Deberíamos, ¿verdad? Supongo que deberíamos Ah, vale Y da toda la vuelta Vale, pues entonces Entra aquí Sí, da toda la vuelta Vale, reventamos otro ejército De Castilla Aquí también podemos llegar Vale Vale, reventamos otro ejército Perfecto, tío Hasta ahora muy bien Vamos a tomar Perdón, Madrid Vamos a tomar Madrid Madrid importantísimo Da mucha puntuación Vamos a tomar Madrid A toda leche Vale, terminamos el Rossellón También buenísimo Y por aquí Podríamos bajar hasta Valencia ¿No? Prácticamente Sí, por aquí Podríamos bajar hasta Valencia Prácticamente Estos 70k Los podemos enviar a León Estos 75 A Toledo Vale Venga Vamos a ir avanzando Sobre España Importante Aquí hemos terminado El asedio este Tenemos otro aquí delante Aquí tenemos un montón De Castillos en Italia Italia está bastante petado Por lo que sea Ah, mira Castilla Donde ha llegado Mira Castilla Donde ha llegado Que ha dado toda la vuelta Al mundo, tú Castilla ha dado por aquí Toda la vuelta al mundo Ha llegado a esta parte Estupenda Vale Eh A Lituania Tiene mucho ejército Pero no le queda soldadesca Lituania no le queda soldadesca Es un poco con lo que tenemos que jugar ¿Qué puntuación tenemos ahora mismo Contra España? Cuatro Es muy poco Es muy poco Con eso no llegamos ni a paz blanca Básicamente Espérate Estos 75k Que hacen aquí Para Venta a Zamora O algo, tío Bueno, claro Venta a Zamora Pero Ah, sí Vale Asedio de Pirineos terminado Perfecto Otro asedio bueno El de los Pirineos Vale Aquí Yo creo que ya le podríamos decir A esta gente Que vayan tomando provincias sueltas ¿No? Que vayan haciendo asedios Algo así Yo creo que puede ir bien Y esta gente lo mismo Vamos a decir que vaya tomando cosas Algo así ¿No? Que se vayan moviendo solos por ahí Tomando provincias Oh, asedio de Madrid Perfecto Acabamos de tomar la capital Perfecto Perfecto Buenísima Y aquí podríamos bajar hasta Almería No No Hay que dar la vuelta al mundo Ok Vale, pues nos vamos a quedar por aquí Por si hay que apoyar De momento no vamos a hacer más nada Vamos a dejar que el resto de provincias O sea, que el resto de ejércitos que tenemos ahí Medio automatizados Mira aquí Necesito un general, primo Necesito un general Un 9 por aquí ¿No? Asedio de Bolonia También finalizado Perfecto Perfecto Ahora estos 42K Todavía no me puedo mover mucho ¿No? Hasta que no terminemos este asedio Este asedio me está jodiendo un poco la vida Este de aquí Pero bueno Yo creo que ya lo vamos a terminar en breve A ver Esta gente Vamos a enviarlos para acá y para acá Vamos a tenerlos por aquí cerca Haciendo de refuerzo Ganamos esta asedio Perfecto Vamos para este Estupendo Por ahí de momento está todo más o menos controlado Vale Aquí como estamos, primo También, ¿no? Está todo más o menos controlado Zamora Perfecto Ole Zamora finiquitado Toledo Y este es bueno Este es buenísimo el de Toledo Porque me ha acceso a todo lo de abajo Buenísimo Buenísimo haber terminado el asedio de Toledo Vale Esta gente venía para Almería Vaya Me acaban de surgir unas cuantas revueltas Y no es el mejor momento ¿Qué te digo? No es el mejor momento Vamos a enviar ejércitos para arriba Pero no es el mejor momento Ahora mismo para que me surja una revuelta enorme Madre mía, tío Por eso quiero acabar tan bien Por eso le quería tomar a España El tema de Caler Porque aquí tiene el centro de revolución Si me quedo con eso Va a tomar por saco la revolución Ya no se vuelve a saber más nada Mientras no lo haga Podemos estar un poco jodidos Aquí esto me está inquietando un poco Vamos aquí a por las tropas de Castilla, tío Es que por un lado me apetece, ¿sabéis? Por un lado me apetece entrar aquí Vale, bueno Reventamos esto Vamos a reventar también a los lituanos Ya que se ponen aquí ¿Sabes? Yo no era mi idea Pero si se van poniendo aquí Pues nada Me lo voy a ir reventando Ya está Ya está, ¿sabes? Es que os cuento ¿Qué os cuento? Yo no era mi intención Pero si me lo van a regalar los ejércitos Pues nada Pues nada Lo aprovecharemos Vale, se están viniendo para acá Desarrollo económico Perfecto Tomamos más provincia Nos ocurre el comercio de pescado Muy bien Hombre, mira Todos huyendo Todos huyendo como ratillas, ¿eh? Vale Toda esta gente Toda esta gente Se pueden venir por aquí Por favor Perfecto Toda esta gente para acá Estupendo Estos 70k también se pueden venir para acá Vale ¿Cómo vamos con el tema rebelde? Bueno Aquí vamos Aquí vamos Nos va a llevar un rato el tema rebelde Pero bueno Llegaremos Llegaremos Terminaremos llegando a todos lados Que nadie se preocupe Es cuestión de un poco de tiempo A ver Vamos a tomar O bueno La mancha Vamos a tomar la mancha primero Más rebelde Tío En serio Bueno Menos mal que tenemos muy buena fortaleza Porque si no Estaríamos un poco fastidiados Esta provincia Esta provincia Yo creo que merece un cañonazo La Durvino Yo creo que la Durvino Merece un cañonazo Tío Yo creo que sí Vamos a meterle un cañonazo Durvino Porque si no Es la típica provincia Dura, dura De nariz Pero dura tela Ha sido de Málaga Dones Perfecto Perfecto Vaya Me acabo de cargar Un ejército de Venecia Y creo que otro de España Ahí está Perfecto 50.000 menos Para Castilla Estupendo O sea, para España Siempre digo Castilla Tío La costumbre En el principio de la partida Siempre digo Castilla No es Castilla Es España Ah, mira Mira el colega Mira el colega Mira el colega Como una ratilla Vale Pues vamos a hacer Esta sedia Entonces Aquí al lado Mira donde se ha colocado Tío Mira donde se ha colocado Bueno, vale Pues que se quede ahí en medio Me parece bien Me parece bien Si él es feliz Quedándose ahí en medio Que se quede ahí en medio ¿Quién somos nosotros Para decir lo contrario? ¿Quién somos nosotros Para decirle que no? A ver 20 para el Baceta Este 20 para Granada Tu 20 para Jaén Vamos a tomar Todo lo que podamos Vale El asedio de Istria Perfecto Perfecto Porque esto me va a permitir Ahora efectivamente Reventar Yo creo aquí a Castilla A España Maldita sea con Castilla Tío Vamos a reventar ahí a España Eso es una buena pelea Yo creo Yo creo que esa es una buena batalla Vale Me quedan estos rebeldes Y estos de aquí Vale Dinamarca nos ha ayudado mucho Con los rebeldes La verdad Dinamarca nos ha ayudado mucho Con los rebeldes Nos ha hecho una buena manita Efectivamente Liquidamos el ejército De España Al completo Liquidado 100% Eso es muy bonito Eso es una cosa Que siempre está muy bien Revolución en Polonia Polonia se ha vuelto Revolucionaria Y ha roto la alianza Tíos Polonia se ha vuelto Revolucionaria ¿Qué cojones Se está pasando En esta partida? ¿Qué cojones? No, de verdad O sea ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Polonia revolucionaria España revolucionaria Los otomanos revolucionarios Tío Convertido en Turquía Es que ¿Qué se está ocurriendo Con la vida? Aguantamos nosotros Lituania Dinamarca Y poco más Madre mía Vale A ver ¿Qué puntuación tenemos Contra España? 22 Fijaos que poco Fijaos que puta Poca puntuación Con todo lo que tenemos Tomado Bueno A ver Aquí le podemos tomar Algo más Incluso esto de aquí Esto de aquí Aquí abajo Podría bajar Es que de momento Creo que vamos muy bien A pesar de que España Tiene mucha Mucha soldadesca Y mucha tropa ¿Vale? Tiene mucho ejército Y mucha soldadesca ¿Pero qué es lo que pasa con España? Con España pasa lo de siempre Lo que siempre pasa con España Cuando te lo haces de aliado Que nunca ayuda para nada ¿Os acordáis? ¿Eh? Cuando tienes a España de aliado Nunca ayuda en nada No hace absolutamente nada No vale para nada Y eso es exactamente Lo que está haciendo aquí España no vale para nada Porque la mayoría de las tropas Seguramente Sean de las colonias Y estén en toda la parte de América Entonces Realmente En lo que es la península ibérica No tiene mucho ejército Lo habéis visto No tiene mucho ejército Tenía que Ciento y pico K 200 K O algo así No es mucho Y el resto Casi todo Lo tiene en América Y son de las colonias Además O sea que Ese es el problema De siempre con España Cuando te lo haces de aliado Básicamente Que no hace gran cosa Vale Rebeldes aquí arriba No pasa nada Tenemos ejército por ahí cerca Esto Me está contando Me está contando Contando los barcos Como que estamos bloqueando Porque no lo veo Ah vale Ahora Ahora estamos bloqueando Vale Perfecto Perfecto Ahora estamos bloqueando La fortaleza Vale Seguimos tomando provincias Por aquí No Ya por ahí No podemos bajar más Por ahí no podemos bajar más Ya simplemente Tendríamos que traer la flota Y empezar aquí una pelea Para poder entrar En la capital de Venecia Eso es de lo poco Que nos quedaría Realmente poco más No queda mucho más Que hacer por aquí Bueno Es que no Es que no queda mucho más Que hacer Estaba pensando Digo seguir dando cañonazos Por ahí Pero para qué Si es que no nos hace ni falta Es que no nos hace ni falta Lituania Tampoco va a venir Lituania está un poco No tiene soldadesca Siquiera Lituania Aunque estará por aquí No, claro Esta va a echar a Dinamarca El tema de Lituania Es que va a echar a Dinamarca Entonces Mira Tenemos cuatro stacks Por aquí grandes Vamos a traerlos por aquí Vamos a traerlos por ahí juntitos A ver si con los cuatro juntitos Podemos manejarnos Con lo que queda ahí Ya me da caler ¿Ves? Ya me da caler Perfecto Me da caler Cojonudo Cojonudo Pues no quiero nada más En realidad No quiero nada más De España No me hace falta más nada Le podemos anular A lo mejor El garantizado Con Venecia Y poco más Poco más Poco más Le vamos a poder hacer Cancelar vasallos ¿Le podríamos cancelar algún vasallo? ¿Pero para qué? Casi que Yo que sé Dame Reparaciones de guerra No No me da reparaciones de guerra Siquiera Vale Vale pues Yo que sé Tío Cancela Si cancela algún vasallo Songhai Tampoco Y casi Casi Pero no me cancela Songhai Pues yo que sé Cancela Dame el lao Tampoco 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 me cancela el lao Tío Vale Esta gente Si vana Bueno pues yo que sé Cancela me vana Dame caler Y con esto me conformo Porque podremos acabar Con el centro de revolución Así Ya está Venga vamos a enviar Esta exigencia Y que se vaya Ya de la guerra España Venga Perfecto España perdió la hegemonía Además Perfecto Perfecto Vamos a crear un núcleo A tomar por saco Ya podemos traernos Todas estas tropas Para acá Y ya nos podemos centrar En lo que importa Ahora mismo Que es echar a Lituania Y se acabó En cuanto echemos a Lituania La vida nos va a ir Mucho mejor Perfecto ¿Cuántas puntas Tenemos? Menos 6 Mira ya me da paz Blanca Ya me da paz Blanca A Lituania Le quiero cancelar algo ¿Para qué? ¿No? No le quiero cancelar Nada en realidad A Lituania Tampoco le quiero tomar Nada No le quiero Ni tomar nada Ni cancelarle nada No me sirve para nada Simplemente le voy a dar La paz Y ya está Dame Nada No me dan nada Pues dame la paz Blanca Venga Paz Blanca Para Lituania Chao Bueno Florencia Está aquí Lo podemos tomar Venecia También Estos serían Dos Necesitaría Siete más ¿Verdad? A saber Cuáles son Más baratas Cuáles son Más caras Son todas Son todas De 5 Más o menos Si son todas Más o menos Iguales Algo así Supongo que con algo así Bastará Bueno es que de hecho Le puedo quitar todo esto ¿Qué cojones? Le puedo quitar Absolutamente todo esto Y de aquí igual Le puedo quitar Zilly por ejemplo O no Zilly no Esta Le podemos quitar esto ¿Qué os parece? O espérate Para asegurarme más Puedo quitar esta Espérate Déjame ver Lo de Italia Vale Si lo de Italia No llega ahí abajo Perfecto Lo de Italia No llega aquí abajo Entonces Puedo quitar esta Incluso en Cona La puedo quitar A cambio de pedir Por ejemplo Esto Y esto Por ejemplo Para asegurarme De tener las dos misiones Completadas Venga Pues vamos a darle Este pedazo de paz A Venecia Nos vamos a quedar Con todo esto Enviamos exigencia Y terminamos La segunda guerra Imperialista Contra Venecia Ahí está Ahí está Perfecto Y que logramos Con esto chavales Pues terminar Las dos misiones Que nos faltaban Para tener Todo el árbol De lotarilla Completado al 100% Completamos Completamos el reino De Baviera Que nos da Máximo de culturas Promovidas Más 2 Y el reino De Italia Que nos da 20 de prestigio Coste de la idea Menos 5 Y extensión de la institución Más 10% Bueno un poco tarde Para todo esto Pero Lo importante Darle ese botón Darle al botón A cuando hacer Todos los núcleos Eso también mola Y madre mía Madre mía A ver como va La tarinja Desde arriba Wow Nada mal Nada mal Tío Hemos dejado Todo esto Cojonudísimo Cojonudísimo Perfecto Perfecto Y el tema Aquí de la revolución Como ha quedado Estamos haciendo Núcleo Vale Aquí hay carbón Tío Curiosamente Y bueno gente Llegamos al 11 de noviembre Del 44 Así que Hasta aquí Ha llegado la partida Con la tarinja Yo me lo he pasado muy bien Espero que ustedes También os lo hayáis pasado bien Ha estado bastante divertido Además como la serie Ha estado súper editada Vale Pues habrán sido Creo que al final Habrán sido como unos 20 capítulos Más o menos Que es menos de la mitad De lo que normalmente Tardamos en hacer Una serie completa Así que Nada Hemos logrado todo Lo del árbol de misiones Yo que sé Creo que hemos logrado todo Hemos logrado Hegemonía económica Tenemos dinero Como para una boda Soldadesca De todo Hemos abusado De quien nos ha dado la gana Como nos ha dado la gana Al final hemos tenido Una guerra bastante guapa Contra España Lituania Y Venecia Para acabar un poco todo ¿No? Y nada Pues siendo el último capítulo Gente recordaros Que podéis ayudarme Simplemente suscribiendo Vale Dejando comentarios Dando like Compartiendo Que no lo digo nunca Nada más que lo digo Al principio Al final de la serie Para no molestaros Pero un canal pequeñito Como el mío Pues le ayuda bastante Y nada Nos veremos en la siguiente serie De Europa Universal O de cualquier otra serie Que queráis en el canal Nos despedimos por aquí Con Lotarinja Gente Espero que os hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Gracias por ver el video